La indignación crece en las redes sociales sobre un video que parece mostrar al NYPD ayudando a los miembros de los Proud Boys a evadir la tarifa del metro. El grupo de odio extremista estaba saliendo de una protesta sobre un evento de hora de cuentos de drag. El departamento de policía defendió sus acciones y dijo que solo estaban tratando de de escalar las sanciones entre miembros del grupo y contra manifestantes. Y el ex miembro de MoMA acusado de apuñalar a dos empleados porque le negaron la entrada al museo es extraditado a Nueva York. Enfrenta cargos de intento de asesinato por el ataque que dice que cometió porque estaba teniendo un mal día. El hombre fue capturado por la policía en Filadelfia después de incendiar su habitación de hotel. Ahora a noticias positivas. Mira esta linda manera que están reciclando los árboles de navidad en Nueva Jersey. El zoológico de Cape May County ha recibido más de 300 árboles y los animalitos los aman. Se los comen, los usan como juguetes y hasta para protección ante el frío. Oh, qué tierno. Eso es el minuto. Nos vemos aquí familia mañana a la misma hora.